Bueno mis amores, pues aquí estamos con las dichosas ojeras, si las tenéis hereditarias como yo, que lo peor que tengo es que encima tengo dos venas verdes ahí, por lo que pronuncia más mi ojera y no tiene solución, así que he probado muchísimos remedios y hoy os voy a enseñar el único que me ha funcionado de verdad. Para este remedio vamos a necesitar hielo y lo vamos a envolver en una gasita pañuelo que tengamos, ya que si lo ponemos directamente nos puede quemar la zona y bueno vamos a estar masajeando la zona muy bien con el hielo, desde el lagrimal hacia afuera durante dos minutitos, esto lo vamos a hacer todas las noches o bueno también podéis hacerlo durante la mañana vale, pero bueno yo siempre estos tratamientos prefiero hacerlo durante la noche ya que hacen más efecto. Y vamos a estar así masajeando como he dicho durante dos minutos, el hielo es excelente para quitar bolsas, arrugas y ojeras de verdad, hay muchísimos tratamientos con el hielo porque de verdad que es una maravilla, para desinflamar, para hacer que la sangre circule mejor, de verdad que es muy muy efectivo y muy bueno. Y cuando hayamos terminado con un ojo pues seguimos con el siguiente durante otros dos minutitos y dejamos que se seque. Y por último vamos a necesitar aceite de almendras puro, o si no tenéis también podéis utilizar aceite de ricino. Bueno, yo esta vez he elegido aceite de almendras, pero tengo los dos así que los voy alternando, una noche me pongo uno y a la siguiente otro. De verdad estos aceites son súper buenos, muy potentes para quitar las ojeras y bolsas, de verdad que los he probado todos y para mí estos dos son los mejores que hay. Y de verdad que estoy muy contenta, así que vamos a estar masajeando muy bien la zona con aceite. Este remedio podéis hacerlo tanto por el día como por la noche, si lo hacéis por el día, dejar actuar el aceite 30 minutos y después quitáis el exceso. Yo os recomiendo si queréis mejores resultados, dejarlo actuar durante toda la noche, ponemos el hielo y después el aceite. Al día siguiente lavamos nuestro rostro y de verdad veréis resultados muy muy positivos. Al día siguiente veréis como vuestro rostro está mucho mejor con menos bolsas y ojeras. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle like y nos vemos el martes que viene. Os quiero muchísimo. Un besito muy grande.